¡Sinmón! 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 ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No te veo! ¡Pues estoy aquí! ¡Que te oigo! ¡Pero que no te veo! ¡Claro! ¡En la oscuridad no se puede ver! ¡Nada! ¿Y por qué se oye en la oscuridad? ¿Por qué? ¿Me estás oyendo? ¡Claro que te oigo! ¿Y me oyes también cuando no hablo? ¡No hables! ¡Y veremos si te oigo! ¡De acuerdo! ¡Ahora no hablo! ¿Has oído que no he hablado? ¡Perfectamente! ¡Y también he oído que has dicho! ¿Has oído que no he hablado? ¡Eso lo has oído y lo anterior no! ¿Lo anterior? ¡Sí! ¡Cuando no hable! ¡Yo escuché pero no hay nada! ¡Es simpático jugar a escucharse! ¡Qué gracioso Simón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos a probar lo mismo con la vista! ¡No! ¡No me mires! ¡Y probaremos a ver si no te veo! ¡De acuerdo! ¡Ahora no miro! ¡No! ¡No he mirado! ¿Me has visto? ¡No! ¿Cómo? ¿No me has visto? ¡No! ¡Seguro que no! ¡No he visto cómo es mirado! ¡Pero entonces no me has mirado! ¡No! ¡Pero y entonces dónde has mirado! ¡Por ningún lado! ¿Y por qué no has mirado a ningún lado? ¿Y a dónde tenía que mirar? ¡Pues tenías que mirarme a mí! ¡Pero si en la oscuridad no te puedo ver! ¡Pues por qué! ¡Pues si tú no lo sabes como lo voy a saber yo! ¡Que soy mucho más tonta que tú! ¡Lisa! ¡No digas esas cosas! ¡Los dos somos iguales de tontos por decir las mismas tonterías! ¡Entonces esto que estamos diciendo son tonterías! ¡No! ¡No tan tontas! ¡Ah! ¡Oye! ¿Y qué serían tonterías tontas? ¡Pues una tontería tonta sería si yo te dijera por ejemplo! ¡Lisa! ¡Tápate los oídos y mírame a ver si me hueles! ¡Ah! ¡Ah! ¿Así que eso sería una tontería tonta? ¡Sí! ¡Eso sería una tontería tonta! ¡Ah! ¡Ay por Dios! ¡Qué tonta soy! ¡No sabes lo que es una tontería tonta! ¡Claro! ¡Tampoco eres tan tonta! ¡Pero calla, calla! ¡Que parece que esto va a empezar! ¡Ah! 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 No, no, no. Ah, sí. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Ah, no, 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 no. Ah, pero sí, sí, sí. No, sí, sí. Ah, claro. Sí, sí. Sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Ah, perdone, señorita, no sé si estoy en la ventanilla correcta. En su periódico he leído un anuncio de contactos que dice... Viuda solitaria busca por segunda vez su felicidad en el matrimonio, etcétera, etcétera. Ah, lo leí hace aproximadamente cuatro o cinco semanas en su periódico, pero... Lo perdí. Por favor, ¿sería tan amable de buscármelo? Es que si no sabe la fecha exacta, va a ser muy difícil encontrarlo. Oh. Oh, el anuncio tiene aproximadamente cinco centímetros de largo por tres de ancho. Viuda solitaria busca por segunda vez su felicidad en el matrimonio, etcétera, etcétera. Hace cuatro o cinco semanas, dice usted. Ajá. No pretenderá que miren todos los anuncios que han salido en las últimas cinco semanas. Oh, por favor, intéptelo. Puede estar en el primer periódico. ¡Uy! Eso sería una casualidad increíble. Sí. 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 Viuda solitaria busca por segunda vez su felicidad en el matrimonio, etcétera, etcétera. Y el anuncio tiene aproximadamente cinco centímetros de largo por tres de ancho. Es imposible encontrar ese anuncio entre tantos periódicos. Oh, pero seguro que está ahí dentro. Sí, sí, es que aquí... Es que ahí dentro ponen ese y muchos más. Es que a mí lo demás no me interesa. Solo me interesa ese anuncio. Ese. Como le decía, el anuncio tiene aproximadamente cinco centímetros de largo por tres de ancho. Y el texto dice... Viuda solitaria busca por segunda vez su felicidad en el matrimonio, etcétera, etcétera. ¡Uy! Pues no está. Y yo no puedo pasarme la mañana mirando periódicos porque tengo otras cosas que hacer. Buenos días. Señorita, se lo pido por favor, sea gable. A lo mejor me ayuda a encontrar la felicidad de mi vida. Todo depende de ese anuncio, de ese pequeño anuncio de aproximadamente cinco centímetros de largo por tres de ancho. Mi ayuda solitaria busca por segunda vez su felicidad en el matrimonio, etcétera, etcétera. Que ya sé lo que dice el anuncio, pero que ya ve que no lo encuentro. Oh, pero yo mismo lo leí hace cuatro o cinco semanas. Mi ayuda solitaria busca por segunda vez su felicidad en el... ¿Quiere acabar ya de una vez con esa ayuda solitaria? Acabar, señorita. Lo que yo quiero es empezar con esa viuda solitaria, no acabar. Pues necesito que lo busque hasta que lo encuentre. Como le decía, el anuncio tiene aproximadamente... Cinco centímetros de largo por tres de ancho. En nuestro periódico tenemos centenares de anuncios con ese tamaño. Sí, sí, me lo creo. Pero lo importante no es el tamaño. No, 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 sino el texto. Viuda solitaria busca por segunda vez... ¿Otra vez? Oiga, que ya me he enterado a la primera, ¿eh? Y en vez de ese anuncio... Pues no sería más fácil encontrar otra viuda, ¿eh? No, solo quiero una viuda solitaria que busca por segunda vez su felicidad en el matrimonio, etcétera, etcétera. Pues ya está bien. He mirado en todos los anuncios de contacto que han salido las últimas cinco semanas y no está. ¿Está seguro que lo ha leído en nuestro periódico? Sí, muy seguro. No, no lo habrá leído en el correo regional. Esta es la redacción del correo local. Sí, en el correo regional. ¿Idiota? ¡Eres una música muy movida, ¿verdad, señorita? Ah, ¿me permite este baile, señorita? ¡Uf! ¡Hace muchísimo calor! Sí, hace un calor a todo. De cualquier forma es mejor el calor que el frío. Yo estuve aquí el domingo pasado y no hacía tanto calor. ¿Sí? No hacía tanto calor, pero hacía bastante. ¡Uf! Si es que cambia de un día a otro. Bailando siempre se tiene más calor. ¡Odio el calor! Pero así nos ahorramos un baño de vapor. Menos mal que no me traigo el abrigo de lana o hubiera sudado más. ¡Sí, me lo creo! Bueno, y del baile lo mejor es vestirse lo más ligero posible. Mi madre también suda mucho, ¿sabe? ¿Todavía le gusta bailar a su mamá? ¡No! ¿Y por qué no? Por favor, es muy vieja y suda mucho, ¿sabe? ¡Oh, también su mamá! ¡Oh, seguramente ha heredado usted el calor de su mamá! ¡Uy, qué gracioso es usted! ¿Así que su mamá suda frecuentemente? No, solo cuando baila. ¿Solo cuando baila? Es decir, bailando. ¿Y baila con presencia? No, nunca. ¿No baila nunca? Ni un paso. ¡Oh! ¡Oh!